Música Esto es una información de la alcaldía bolivariana del municipio de Santos Michelena Juntos, pueblo y gobierno avanzando hacia el desarrollo comunal José Gregorio Díaz apoyando el talento municipal Música 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 Esto fue una información de la alcaldía bolivariana del municipio de Santos Michelena Reafirmando el compromiso soberano en nuestro pueblo Música Música La lucha por la independencia continúa Música Música